hey 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 cortocircuito esta en la casa hola banda soy el zappy y quiero invitar a toda la gente y a la banda que le gusta el reggae y el ska para que nos acompañe este 15 de diciembre al festival que se está realizando en el arenal en el bulevar bahía de chetumal va a ser una fiesta con grandes bandas nos va a estar acompañando el corpus clan de cancún la hierba santa de chetumal de stica de los grinders kids no reggae band y muchas bandas más a ver buen ambiente buena música la fiesta empieza a partir de las 12 del día en el arenal en el bulevar bahía y pues un saludo para todos espero que nos acompañen va hacer una gran fiesta porque la cultura del espacio lo formamos todos al estilo chetudien, apoya a tus bandas locales, Rostaman! Sincronización Andrea Oroz